Bienvenidos a este, el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Evo Morales rechaza resolución de Parlamento Europeo sobre Añez. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El exmandatario acusó al Parlamento Europeo de conservar una visión colonial y humillante frente a los pueblos libres de América Latina y el Caribe. Evo Morales rechazó este martes la resolución del Parlamento Europeo en la que la entidad regional denuncia que la detención de la expresidenta de facto, Janine Añez, catalogándola de arbitraria e ilegal. El exmandatario dirigió la misma misiva a la vieja Europa y la acusó de conservar una visión colonial y humillante frente a los pueblos libres de América Latina y el Caribe por aprobar la mencionada resolución. Han pasado más de cinco siglos desde la colonización y aún pareciera que fue ayer, agrega. Una vez más, al margen de los principios del derecho internacional y la misma Carta de Naciones Unidas, intervienen en los asuntos internos y propios de los bolivianos. Además, de manera desmesurada, hacen afirmaciones y aseveraciones absolutamente falsas, indica Evo Morales. El exmandatario recordó que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, fue cómplice del ilegal golpe de estado que padeció el país en 2019. Almagro hizo de la OEA cómplice del golpe de estado en Bolivia como fue promotora para las intervenciones militares en Granada en 1983 y Panamá en 1989. Así puntualizó. Morales ratificó que actualmente Bolivia goza de su democracia recuperada con la fuerza, la voluntad y la conciencia del pueblo en octubre de 2020, tras casi un año que Añez estuvo al frente del Ejecutivo boliviano, tras su dimisión posterior a los comicios de octubre de 2019 y las acusaciones de fraude. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario, compartir a través de todas las redes sociales. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Hace poco manifestaba de que nos acercamos a vivir una época parecida a la UDP. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Y por qué recibió tantos criterios adversos a su punto de vista? Es muy curioso, César, que solamente ve los criterios adversos, no los criterios elogiosos. Habría que ver de un lado y del otro las dos partes de la medalla. Así que es una pregunta que tiene una intención. Simplemente la pregunta objetiva es ¿por qué hice esa comparación? La relación es obvia. Tiene que ver con la situación que está viviendo el país desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico hay una caída del Producto Interno Bruto, hay un déficit fiscal creciente y hay una reducción de la economía. Esos elementos no es que se van a producir, es que ya se han producido. Es que en este momento tenemos ya al Banco Central que ha dicho que tenemos un déficit fiscal del 11 o 12% y una caída del Producto Interno Bruto del 6,5%, cifras parecidas a las de los años 80. Tan simple como eso. A ver, escuchemos lo que decían oficialistas y opositores a propósito de lo que usted acaba de manifestar. Por favor, vamos a escucharlo. Eso es su anhelo de Carlos Mesa, ¿no? Volver a sacar su cuerito, sentarse en la esquina y estirar la mano. Y eso no vamos a volver a hacer. Yo lo veo así. Ya está anticipando su denuncia. Porque ¿qué ha pasado en la UDP? Inflación, hiperinflación, acortación de mandato. Eso está anticipando. Si dice que va a ser así. Si posiblemente ganaría el señor. Si ya está anticipando de que va a existir como antes, mucha inflación, movilizaciones. Y si él va a ganar, entonces está diciendo que va a aportar su mandato, va a denunciar. Estamos fuertes todavía y vamos a seguir más fuertes con el apoyo de cada uno de nosotros. Jamás nuevamente vamos a estar en las calles pidiendo limosna a ningún país. Esto es lo que decían oficialistas y opositores. ¿Qué nos puede responder? Son opiniones, opiniones que uno tiene que respetar. No podría esperar de oficialistas y opositores que están en campaña electoral tratando de enfrentar nuestra campaña electoral, que nos hicieran elogios y que nos lanzaran florecitas. Creo que se trata de una lectura equivocada. Creo que se trata de una lectura que es sesgada. Lo que yo estoy poniendo en evidencia es la importancia de un gobierno que tenga decisión, que tenga capacidad, que sea capaz de resolver el problema, que tenga un programa de gobierno adecuado para responder a la crisis económica, que establezca el programa de soluciones y el programa el día después. Los elementos que tú tienes que hacer, es decir, estamos enfrentando una situación muy complicada para la que tenemos respuestas y tenemos concreción. Nosotros tenemos un programa económico que plantea respuestas concretas que con mucho gusto puedo describirte si tú quieres. Carlos Mesa, durante este último tiempo ya ha sido muy recurrente el poder encontrar una serie de comportamientos de organizaciones que no están de acuerdo con el comportamiento de quienes están llevando adelante las riendas del país. La Presidente Áñez ha manifestado también que por segunda vez ha pacificado el país. ¿Usted está de acuerdo? No, por supuesto que no, eso no es verdad. Quien ha pacificado el país es el Tribunal Supremo Electoral haciendo una negociación con los movimientos sociales, explicándoles las razones por las que la elección debe ser el 18 de octubre, explicando los elementos que establecen la organización del proceso electoral y la Presidenta no ha logrado ningún éxito en ese camino porque simple y sencillamente no tiene respuestas adecuadas para los problemas de fondo. La responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral es la convocatoria a elecciones. La responsabilidad de la Presidenta Áñez es resolver el problema del coronavirus en los términos de un espacio médico adecuado y de respuestas transparentes que no ha tenido y tiene que ver con la posibilidad de darle respuestas económicas de corto plazo al país que no han podido y que no han sido eficientes. En consecuencia, la Presidenta no ha logrado sus objetivos. Usted hablaba de un plan económico. ¿Cuál es la receta que usted plantea ante, para enfrentar esta crisis que mencionábamos anteriormente, don Carlos Mesa? Primero, lo que tiene que hacerse es establecer los objetivos claros que son resolver la crisis de salud, resolver la crisis educativa y resolver la crisis económica. Para ello, se necesita una inyección fundamental de liquidez frente al colapso y a lo que ha representado la caída de la demanda y la caída de la oferta. Por la vía de la demanda, tú tienes que generar una inyección directa pagando las cuentas que tiene pendientes el Estado con sus proveedores, fundamentalmente en el ámbito de la construcción, pero en otros ámbitos también, de modo tal que no solamente a través de los bonos tú le pones liquidez a la economía, que le permite generar demanda y que le permite generar consumo. Y por el lado de la oferta, tú lo que tienes que hacer es construir un espacio para respaldar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Eso requiere alrededor del 15% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo consigues eso? A partir de dos mecanismos. Un mecanismo que tiene que ver con la propia espalda del Tesoro General de la Nación, y la posibilidad de establecer, si no es un elemento inflacionario por la deflación que hemos tenido, una parte, podríamos hablar de un pedazo en emisión, pero la parte fundamental en la generación de una financiación multilateral, no una financiación con condiciones que limiten la posibilidad de desarrollar libremente esa disponibilidad de dinero y mucho menos peticiones de ajuste de cinturón, porque lo que tú tienes que hacer ahora es incrementar el gasto y el incremento del gasto no es compatible con la reducción del déficit en una primera fase. Yo no creo que la comunidad internacional, a través de los mecanismos de banco financiero, sea Fondo Monetario, Banco Mundial o BID, tengan la misma lógica antes de la pandemia que después de la pandemia. Por lo tanto, suponer que el Fondo Monetario o el Banco Mundial o el BID te van a hacer condiciones de ajuste económico o de ajuste estructural no tiene sentido. Yo creo que es posible conseguir ese financiamiento. Ahora, a propósito, a propósito de lo que menciona, varios especialistas han coincidido en que es inevitable que el tipo de cambio del dólar tenga que moverse. Es decir, usted ha considerado esta posibilidad y usted cree que dentro de la economía que estamos viviendo, dentro de lo que se va a presentar todavía a futuro, porque ha sido muy golpeada mundialmente y nuestro país no es la excepción, ¿habrá que modificar el tipo de cambio? ¿Será una de las alternativas también? No, no lo es. Y no lo es por una razón política y una razón de confianza económica. Políticamente no se sostiene un gobierno que vaya a entrar con una devaluación. Y segundo, el problema de fondo es que tú lo que tienes que fortalecer es tu sistema financiero, tu credibilidad financiera, la credibilidad del Banco Central que con las reservas que tiene o eventualmente con la financiación de reservas que garanticen su sostenibilidad, no modifique el tipo de cambio porque entonces destruyes el proceso de financiamiento y destruyes sobre todo la credibilidad en el sistema financiero con una demanda que te haría imposible sostener el esquema. Adicionalmente estás golpeando a los más pobres porque estableces con la devaluación un momento muy fuerte de quiebre de su capacidad adquisitiva. Por todas esas razones no es posible pensar en un cambio si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.